Suena con ustedes, DJ David Charly, el Mega DJ, DJ Piso. Música En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que arregla es mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 cerrito de esperanza, ay, 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 solo llega mi cara. Suena Charly, el Mega DJ, DJ David. DJ Piso. Música Mientras las horas pasan lentamente, yo estoy aquí en la cárcel cumpliendo una condena. Ya en la calle la gente está esperando las fiestas patronales, bailar en las verbenas. Arrepentido de todos mis pecados, paso solo en el patio pensando en mi condena. Y ruego al cielo me tenga compasión, sea peade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, sea peade de mi vida y de todos los penados. Música Quiero mi libertad, oye, no quiero salir pronto de ti. Quiero mi libertad, no quiero soledad. Oye, fruto, sácame de la prisión. Y no quiero esta condena. Música Y no quiero salir pronto de ti. Quiero mi libertad, no quiero aguantar. Quiero salir de esta celda, para ponerme a besar. Quiero mi libertad, no quiero soledad. Triste soledad, señores, oye, y yo no quiero llorar. Música Mi libertad, mi libertad. Quiero mi libertad, quiero mi libertad, quiero mi libertad. Quiero mi libertad, quiero mi libertad. Solo se oye el preludio, de mi triste soledad. ¡Guardia! 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 Con ustedes... DJ Piso DJ David El Mega DJ ¡Hu ha 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 ha!